17.000 personas del noreste de Cuenca están sin el servicio de agua potable debido a que un tramo de la vía a RACAR colapsó, lo que provocó la rotura de la matriz. El gerente de ETAPA, Iván Palacios, informó que mientras se realicen los trabajos de reparación, la planta de potabilización del cebollar no estará activa. La vía colapsó en cuestión de horas por las intensas lluvias caídas en la zona y esto provocó la rotura del tubo de una matriz que conecta de manera directa con la planta de agua potable del cebollar. Dejando sin el líquido vital a más de 17.000 personas del noreste de Cuenca. Es una planta de San Pedro del Cebollar que da prácticamente a la zona comprendida entre la Ordóñez Lazo y en donde estamos, toda esta zona de Sininca y del Cebollar. La maquinaria de la prefectura ya está en la zona para recuperar la vía y colocar un muro que permita ubicar la tubería y restablecer el servicio de agua potable. Trabajan intensamente. Estamos tratando de excavar todo el sector que está dañado porque dentro de los trabajos que se han realizado está una tubería de agua potable que lamentablemente está fracasada. Mientras tanto los afectados esperan los tanqueros de etapa y el cuerpo de bomberos para abastecerse mientras concluyen los trabajos que podrían durar al menos tres días. Estamos sin agua, creo que es todo el sector desde la iglesia de la Trinidad y está afectando también a Sininca y estamos más o menos hasta la llave del Cebollar. Vea usted un ratito, toda la gente debe estar desesperada y esperemos que las autoridades sepan solucionar pronto. Ahora esperan que los técnicos solucionen el problema de la vía o se busque alternativas para que esto no se repita. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.